Cariñito Pero se veía el amor Un día le hice saber que ya era el motivo de mi alegría Y aquel amor que crecía No acababa con los años Que nunca le haría daño Ni lastimaría yo su inocencia Que tendría la paciencia La paciencia de esperar 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 Para tenerte muy cerca Y poderte acariciar Esperar Esperar Yo quiero que vuelvas pronto Para poderte besar El poder del swing Este día me agradaba Y poquito a poquito la fui yo buscando Siempre en la mente llevando Que un día de esto encontraría su amor No sé lo que me impactó Que a primera vista lo quito que te Nunca nadie lo expresé Pero se veía el amor Un día le hice saber que ya era el motivo de mi alegría Y aquel amor que crecía No acababa con los años Que nunca le haría daño Ni lastimaría yo su inocencia Ni lastimaría yo su inocencia Que tendría la paciencia La paciencia de esperar 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 Y así de la paz Y así de la paz Y así de la paz Dímelo, negrito, si quiere el sube Tú sabes que eres de niño, te sigo esperando Tu carita se grabó cuando tenía quince años Tú sabes que eres de niño, te sigo esperando Tú sabes cuánto te quiero, por eso sigo esperando Tu carita se grabó en mi corazón No te recuerdo, porque te quiero, yo me grabó En mi corazón, en mi mente No te recuerdo, porque te quiero, yo me grabó No te recuerdo, porque te quiero